Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Estado Mayor de la Defensa Civil, la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino y la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. Del 30 de marzo al 4 de abril de 2022, participó en la sofocación de incendios forestales y agropecuarios, en coordinación con autoridades municipales de Ciudad Sandino y Mateare, instituciones del Estado y brigadistas comunitarios, logrando extinguir el fuego en un área de 1.052 manzanas de bosque y pastizal, en la Reserva Natural Península de Chiltepe, municipio de Mateare, departamento de Managua. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a otras propiedades, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.